Yo solo quiero el bien de ustedes, quiero ayudarlos. Este viernes. Entonces si quieres ayudarnos, no te vas a negar a que yo trabaje aquí. ¿Por qué quieres trabajar? ¿Quieres mantener a tu madre? No. Quiero hacerme cargo de la parte que nos corresponde. La parte de mi papá. De lunes a viernes 11.45. Caer en tentación. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT.